A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 8 de Isaías, capítulo 41. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, Mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, No temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová. Te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan, y adviertan y entiendan todos, que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo creó. A lo largo de la Biblia, Dios nos anima a no sentir temor ni ansiedad, porque como hijos suyos no tenemos razón para sentir miedo. Por supuesto, debemos ser cautelosos en cuanto a lo que hacemos y hacia dónde vamos, pero no es necesario vivir con ansiedad. Todos tenemos diferentes temores, como el miedo a las críticas, la enfermedad, la muerte y la pobreza. Estas son preocupaciones universales, pero son síntomas de algo muy profundo que alimenta nuestras preocupaciones. Algunas de las causas principales son una sensación de insuficiencia. Podríamos sentirnos incompetentes para enfrentar algunos retos o tareas. Unos estándares poco realistas. Podemos pasar la vida tratando de estar a la altura de las expectativas que nos hemos impuesto, en vez de las que Dios nos demanda. Una sensación innata de indignidad. Podríamos sentir que no merecemos la bondad de Dios. En medio de nuestros temores, necesitamos recordar la promesa de Dios en Isaías 41.10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es importante que lo miremos a Él y no a nuestras circunstancias.